Bien, hola qué tal amigos y amigas de La Vanguardia, hoy vamos a volver a cruzar el charco, ya sabéis que en los últimos días viene siendo por suerte bastante habitual, tenemos esa suerte que podemos contactar con muchos artistas ya no sólo de España sino también de otros países, en este caso con alguien que conocéis muy bien y que yo tengo la suerte de haber compartido con él también bastantes charlas y me hace especial ilusión saludar, ¿cómo es Coti? ¿Qué tal Coti? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Albert, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Un gusto también desde aquí, ante todo, antes de hablar de ese temazo que ya podemos disfrutar desde hace unos días, ya por educación me gustaría saber cómo te encuentras, cómo está tu familia, cómo has vivido estos días de incertidumbre. Por suerte bien, estamos todos bien, se hace una cuarentena un poco larga aquí, ha empezado casi junto con España y todavía nos queda todo el invierno pero bueno, está resultando bien, todo el esfuerzo está dando sus frutos, la verdad, tenemos que estar muy contentos con eso, así que bueno, paciencia, ahora viene el frío así que a guardarse en casa y nos queda otra y a aguantar el chubasco como se suele decir acá. ¿Estás en Rosario, en Buenos Aires? Buenos Aires, sí, estoy en Buenos Aires. Estás en Buenos Aires. Entiendo que un músico como tú, que tienes tantas raíces de todo tipo con España, es inevitable ir viendo lo que está sucediendo en nuestro país para, en cierto modo, ir preparándose y estar precavido por lo que puede llegar a suceder. Yo empecé a vivir lo que ocurría allí, pues del minuto cero o menos todavía antes porque fui viendo toda la previa, hablando con mi gente allí, estaba justo trabajando con alguien allí, comunicado constantemente, con lo cual fui, bueno, toda la seguidilla. Y fui previendo que aquí, cuando yo les hablaba a mi familia y les contaba todo lo que estaba ocurriendo y que aquí se venía eso, pues me decían, no, están locos. Y a los cuatro días, pues cayó aquí la cuarentena también. Así que sí, estoy muy pendiente de todo y bueno, por suerte también es una alegría para mí, un alivio para mí sentir que allí de a poquito van volviendo a la normalidad. Eso es así. De hecho, he estado estos días hablando con muchísimos artistas y me he encontrado un poquito de todo. Artistas que han aprovechado la cuarentena desde un punto de vista ya profesional, para inspirarse, para componer, para pensar en nuevos álbumes, en nuevos proyectos. Y otros que me han dicho, mira, pues he aprovechado para estar con mi familia que normalmente en condiciones normales, valga la redundancia, es muy difícil por las giras, por el tiempo que nos absorbe. ¿En qué grupo estarías tú, Coti? Pues un poco de cada, un poco de cada. Por momentos, a ver, aquí va a ser una cuarentena larga, tenemos tiempo para todo. He tenido tiempo de grabar un montón, nuevas canciones, de incluso sacar nuevas canciones y de terminar un documental y de, bueno, de hacer un montón de cosas, colaboraciones, featuring. Y a la vez también de compartir mucho tiempo con la familia, también con altibajos anímicos, como todo el mundo. Porque al final uno puede estar con tiempo, pero no siempre con energía. Entonces eso también es importante poder sacar energías y trabajando mucho también a la vez, ¿no? También haciendo muchísimas entrevistas porque estamos con un nuevo lanzamiento, con un adelanto. Y eso, hablando con gente de Colombia, de México, de Argentina, de España. Entonces eso también, el día se me hace largo, me empieza muy temprano y termino muy tarde, ¿no? Por los cambios horarios y todo. Claro, yo te voy a decir algo y creo que es una sensación global, ¿eh? Mundial. Yo no sé qué hubiéramos hecho estos días sin vuestra música, ¿eh? Pues la verdad es que muchas gracias, sí. Nosotros lo sentimos porque nos lo dice mucha, mucha gente y estamos muy en contacto a través de las redes. Eso ha ayudado mucho también, el poder contactarse constantemente y poder ir también subiendo material y compartiendo material y compartiendo experiencias. Eso siempre, obviamente, ha alivianado mucho el tema este, ¿no? Pero sí que la música, y lo hemos notado, como la música, no son las músicas, sino todas las artes, la lectura, la escritura, el dibujo, la danza, la educación física. Bueno, hay un montón de cosas que antes las veíamos como complementarias o suplementarias y, sin embargo, ahora se han transformado en esenciales para mantener un poco la cabeza tranquila, ¿no? Estoy de acuerdo y es verdad, hago extensible esa apreciación a todas las artes, pero como hablaba contigo, y es cierto que estos días ha habido mucha música, ya sea a través de lives, a través de proyectos que habéis compartido, muchos nos preguntábamos, madre mía, qué desgracia, ¿no? Un mundo sin música, y más cuando ves que en determinados contextos y gobiernos, que yo puedo entenderlo en una primera fase, ¿no?, la cultura suele ser lo último que se recupera, por cuestiones sanitarias y evidentes, ¿no? Pero piensas en precisamente ese colectivo que nos estáis ayudando tanto y dices, hombre, qué injusto, ¿no?, también para los artistas. Bueno, la verdad que sí, y no solo los artistas. Los artistas, la mayoría, podemos llegar a tener, por lo menos los que tenemos ya un recorrido, podemos llegar a tener una cierta tranquilidad o eso, o aprovechar para estar con la familia y tal. Ahora, por cada uno de nosotros hay un montón de gente que está sin trabajo, que en otros momentos, pues, si uno está grabando un disco, pues trabajan con otra gente, o en producciones, o en otros conciertos, en otras giras o festivales. En este momento está todo parado. Entonces, toda esa gente que son técnicos, que son iluminadores, que son sonidistas, están absolutamente eso, parados, sin posibilidades. A ver, no solamente se puede motivar o incentivar la cultura volviendo a la normalidad, que ojalá, pero hay muchos otros caminos, también intermedios, o atajos, o soluciones que pueden llegar a ayudar mucho, ¿no? Así que, bueno, a echarle un poco de cabeza y corazón, también, a toda esta situación que se necesita. Vamos a por ahí, vamos por ahí, vamos por ese temazo que, a mi forma de entender, has podido publicar hace unos días y que ya nos acompaña, por suerte. Yo entiendo que, claro, es una canción muy enérgica, es una canción, en cierto modo, optimista, que pasa ya por pensar en lo que sucederá cuando, pero a la vez debe ser complicado, ¿no?, hacer un tema optimista, porque esto entiendo que se ha elaborado durante la cuarentena, en condiciones, ¿no?, viendo los medios, informaciones pesimistas, pero a la vez, claro, tú estás buscando esa luz para cuando esto termine, ¿no? ¿Cómo fue todo el proceso de composición de este tema? Mirá, a ver, la realidad es que la música o la canción siempre fue, por lo menos para mí, una mezcla del mundo en el que se vive y en el que te gustaría vivir. O sea, hay como un poco de eso, ¿no? Hay un poco de utopía siempre de lo que uno escribe. Y esto, esta canción habla lisa y llanamente del reencuentro, de un reencuentro, un reencuentro en cualquier situación. Evidentemente, toda esta situación mundial está llena de necesidades de reencuentro, o de a poco, mínimos goteos de reencuentros muy intensos. Y esta canción, que yo ya la tenía como empezada una idea, y tocaba este tema del reencuentro, de todo lo que ocurre en esas circunstancias, sin ser una crónica, pero sí es un poco una declaración de una atmósfera linda, de alegría, enérgica, de lo que genera un reencuentro. Pues simplemente, eso es lo que te digo, cuando yo escribo, escribo ganando mucho la imaginación acerca de, no solamente contar lo que uno vivió, sino también lo que te gustaría vivir. Y en eso somos un poco también actores, ¿no? El actor va mucho a su imaginación y a recuerdos y a muchas historias, y nosotros también, los compositores, igual. Estos días acá en Barcelona, que ya estamos en una fase un poquito más avanzada, y se nos permite, por ejemplo, disfrutar de una terraza y tomar algo, reflexionaba el otro día sobre la importancia de esas pequeñas cosas, en el sentido de que ya solo para encontrar una terraza, como todo el mundo está buscando lo mismo, es complicado, y una vez la encuentras, esa, podríamos decir, cotidianidad, que no le da bastante importancia, ahora adquiere otro significado. Lo digo porque hay una parte de la canción que hablas de abrir las puertas del futuro. ¿Entiendo o entiendes que cuando se abra esa puerta del futuro, habrán cambiado cosas? Hombre, ojalá, ojalá, porque me parece que esta situación nos tiene que dejar muchas enseñanzas. Bueno, está en cada uno observarlas y aprenderlas, muchas enseñanzas que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza, como cuando nos hemos retraído un poquito y metido en nuestras casas, la naturaleza se abrió paso, se limpiaron los cielos, se limpiaron los ríos, los mares. Entonces, bueno, tenemos que reflexionar acerca de eso, tenemos que reflexionar acerca de por qué todos los días tenemos que salir a contaminar. Quizás podemos trabajar mucho desde casa, y ahora esta obligación que nos ha generado ser todos expertos en aplicaciones nuevas, bueno, al final nos damos cuenta que eso se puede hacer, y que no es necesario constantemente estar abarrotando el transporte público, abarrotando las casas, sobre todo en las grandes ciudades. También nos habla, toda esta situación, esta pandemia, de la concentración de la población. Nosotros aquí en Buenos Aires tenemos el 80% de los contagios que están aquí en la ciudad de Buenos Aires, y el resto del país está limpio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay algo que está mal, que tenemos que ver, descentralizar nuestro país. Bueno, y así un montón de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, acerca de lo que hablábamos, de la cultura, de las artes. No le demos siempre un papel secundario. La enseñanza pública, la salud pública, lo importante que es. El verse, el cuidar al otro, cuidarse uno cuidando al otro, esas circunstancias de encontrarse de repente teniendo que pensar o sentir como comunidad, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Si no aprovechamos eso, esta pandemia nos va a dejar solo muertos, y es muy triste que así sea. Estoy de acuerdo. Otra cosa que es positivo dentro de la situación dramática que vivimos es que se está demostrando que, a pesar de todas las complicaciones, podemos seguir adelante todos como podemos. Los músicos sois un ejemplo. Por ejemplo, siguiendo con este caso de Por Ahí, cómo hacer un tema en confinamiento junto a tu banda, con componentes, muchos de ellos que están en otros puntos del mundo, una canción que también has coescrito con otros autores, creo. Es decir, algo que te dijeran, ¿no?, que te lo hubieran dicho hace unos años y que quizás hubiéramos dicho, esto es imposible. Y ahí, ¿cómo ha salido ese trabajo, no?, a pesar de todo este contexto que te expongo? Sí, obvio. Por supuesto que sí. La realidad es que nosotros, con mi equipo, ya veníamos trabajando mucho así, digamos, de manera remota, por una cuestión de que mi situación también, de vivir un poco en España, un poco aquí y tal, eso ha, durante mucho tiempo lo hemos trabajado y requiere de una preparación, de un estudio, de una manera de ver cómo se hace. Y ahora, es verdad que, en muchos casos, los músicos, pero bueno, no todos los músicos tienen su home studio o tienen su, ¿sabes?, y para poder grabar de forma profesional, quizás sí para compartir en las redes, pero para grabar de forma profesional ya es otro tema. Pero sí que hay muchas cosas que se pueden y que está a la casa de la mano, hay que echarle un poquito de imaginación. Pero bueno, nunca una cosa va a reemplazar la otra. Todas las cantidades de conciertos o festivales que se han hecho de forma remota por streaming están muy bien, son muy interesantes, es una experiencia interesante, pero creo que nunca va a reemplazar la experiencia de un concierto en vivo con el público, con el escenario y con el sonido, tocando en vivo. Hablando de experiencias, otra por la que has pasado recientemente es el hecho de publicar un documental, ¿no?, que entiendo que esto, para un artista, es muy importante porque es una manera visual muy potente para que el público entienda un poquito las sensaciones y las emociones y el trabajo que hay detrás de todo lo que hacéis vosotros. ¿Cómo lo has vivido eso, Goti? Bueno, con mucha alegría, con mucho trabajo. Lo teníamos ya a punto de terminar y bueno, ahí es uno de los casos de esto que la cuarentena al final te ayuda a cerrar algunos ítems que estaban ahí pendientes de cerrar y así fue como lo tomamos. Entonces, exactamente eso, muestra un poco el camino, no solamente el resultado, que a veces lo que se ve arriba es la puntita del iceberg, que es el resultado, es un concierto, un gran concierto que está grabado muy bien, pero bueno, entonces tiene un trabajo y un trayecto, un viaje larguísimo que empieza cuando uno empieza a tocar un instrumento o a comprar la primera canción de chiquito. Entonces la idea era mostrar un poco todo ese proceso, ¿no? Y de hecho un viaje también emocional, ¿no? Entiendo que vosotros pasáis por diferentes fases, ¿no? Incertidumbre, quizás, miedo, euforia, alegría, tristeza, frustración, ¿no? Que muchas veces por pensar que sois personajes públicos creemos, ¿no? Os creemos como algo así como un superhéroe con capa y no, sois personas humanas que sufrís como cualquier persona todo ello, lo que pasa es que extrapolado por mil, ¿no? Porque tenéis un altavoz más grande. Absolutamente, todo el camino está lleno de todas las vivencias, sensaciones, emociones que nombras y muchas más contradicciones, decisiones que hay que tomar en un momento, tensiones, conflictos. Y hemos querido un poco mostrar eso también, un poco la cocina, pero la cocina verdadera, ¿no? Y mostrar también, obviamente, el pretexto es un concierto hermoso en un lugar maravilloso que es el Teatro Colón. Y a partir de ahí nos extendimos un poco en mostrar otras cosas. Y la verdad es que, bueno, ha tenido mucha aceptación, muy buena aceptación y estamos muy contentos con eso. Yo me imagino, Coti, que tu trabajo es mejor llevarlo a cabo cuando tienes cifras como las que exponías el otro día en Instagram, que eres el tercer artista argentino de pop rock, ¿no? Con más visitas, la media de visitas mensuales en Argentina. Es decir, son datos que le sumen a uno la autoestima, ¿no? Y supongo que hacen más agradable todo lo que venga a partir de ahora. Sí, obviamente. La verdad es que son cifras. Al final eso no dice mucho, pero sí tiene que ver con una... Hoy en día se mide mucho todo y está todo el tiempo, todo el mundo publicando cosas. Bueno, es un poco también decir... Es un agradecimiento también a la gente por elegir, porque al final son plataformas donde la gente elige qué escuchar y me parece que es interesante también mostrarlo como es tener un disco de oro. Son palmaditas y son interesantes, lindos. Otra cosa que ha sucedido con la música, ya hablo ahora de las canciones. Aquí en España ha sucedido con una canción. Creo que por ahí está pasando con otra que conoces bien. Entiendo que en la vida de un músico es bastante habitual, que las canciones a veces las concibes para un momento, pero cuando cobran la fuerza es en otro. En otro momento que quizás esperas o no, porque habla de algo que en aquel momento a lo mejor habías planteado, pero quizás desemboca más adelante. Aquí en el caso de España me estoy refiriendo, por ejemplo, a Resistiré, que es una canción que tiene muchísimos años y que fue concebida por el dúo dinámico y que ahora nos hemos hecho nuestras, especialmente por el significado que comporta el hecho de plantar cara a la adversidad, de sacar adelante y que ha salido una versión con muchísimos músicos de nuestro país que ha tenido mucho éxito. Claro, algo similar entiendo que ha sucedido con ese color esperanza, donde haya una esperanza. Ya entiendo que cualquier canción que hable de una esperanza ya era más fácil, pero ya hablamos de un himno. He visto que hay una versión más reciente con muchísimos artistas de primer nivel. entiendo para alguien como tú que has sido el padre de ese tema ver las dos cosas, cómo algo se convierte en un himno que ya era un himno para estos momentos complicados y además que tanta gente, incluso de nuevas generaciones de cantantes, la vuelven a poner de moda. Sí, es hermoso, es hermoso porque es lo que tú dices. A ver, la obra de arte uno la suelta y cuanto más va trascendiendo en el tiempo va reformulándose, va reformulándose y pasa con los clásicos al final, las canciones clásicas, los compositores clásicos, la música clásica, va con el pasar de los años tomando diferentes formas y haciendo, lo importante es que la realidad es que la gente la tiene ahí siempre a mano, evidentemente, y fue de forma espontánea y orgánica que muchísima gente empezó a cantar en los balcones, en Colombia, en México, en Argentina, en los rincones, cuando empezó toda esta movida a cantar esa canción. Entonces es hermoso para mí como compositor, como autor y compositor, ¿qué te voy a decir? Es un orgullo muy grande poder tener un granito de arena en algo tan jodido para mucha gente, en ese sentimiento tan movilizador e importante que es la esperanza y la ilusión de salir adelante, cómo lo han necesitado tantos trabajadores de la sanidad en todo el mundo. y lo que más me emocionaba a mí muchas veces era ver cómo había gente recibiendo la salida de los trabajadores de la salud y dedicándole la canción a ellos. Bueno, este tipo de cosas son muy bonitas, muy emocionadas. Sí, ya te digo, he cogido un papel para ir escribiendo las colaboraciones y he tenido que parar, porque son tantos los artistas que he dicho, bueno, muchos, muchos, muchísimas. Yo me pongo en vuestra piel, ya con esto voy terminando, ¿eh, Coti? Y un músico como tú, que estás acostumbrado a hacer hits, es decir, canciones que funcionan muchísimo, tú tienes una colección, por suerte, entiendo que eso es una gran suerte enorme de canciones, eso evidentemente es positivo, pero cuando te enfrentas al síndrome ese del papel en blanco, todos esos himnos que tienes detrás y que vas cargando en tu mochila, de alguna manera afectan a las nuevas composiciones, para, no, que no se acerque mucho para acá, que no tal, o, no, que el que no suene mucho como nada de esto fue un error, uy, no, es que tengo, ¿no? ¿Esto te afecta o simplemente, bueno, pues eso, son colecciones enormes de canciones que tú tienes y que evidentemente es positivo. Yo creo que más que nada afectan positivamente porque te ponen el listón alto, ¿no? Te ponen como una suerte de tensión o presión, digamos, también positiva, en el sentido de que, pero también, por otro lado, el relax de decir, bueno, ya lo conseguí con algunas canciones, entonces quizás eso también te relaja y decir, bueno, hay que dejarlo fluir. Es un intermedio y hay veces que uno va hacia un lugar, pero creo que ninguna canción que haya sido muy popular, uno la tiene que escribir con esa intención, si vas a una intención, me parece que es imposible de conseguirlo, no lo vas a conseguir. La intención tiene que ser siempre otra, tiene que ser buscar la sinceridad, la franqueza, de algo que a uno le emocione, porque al final nosotros, o por lo menos yo, no siento que, no siento tener ningún password especial para entrar a una zona oculta donde ahí me pasan una fórmula de nada, ¿sabes? ni a un tesoro oculto tipo de Harry Potter, no, o sea, uso las mismas palabras que usa todo el mundo, las mismas notas que usa todo el mundo, los mismos acordes que usa todo el mundo, la única diferencia, que por ahí la combino de manera diferente, pero nada más, simplemente es eso, lo importante es que en esa combinación haya una emoción, o sea, haya algo que a mí me moviliza, me dice, acá está, esta es la combinación de palabras y esta combinación de melodía, bueno, esto es indivisible y es muy fuerte, y entonces esto es una canción, porque luego hay miles de ideas que a uno se le pueden ocurrir que son ideas solamente, que no son canciones, luego esas ideas hay que transformarlas en canciones. Bueno, pues en ese caso enhorabuena porque tú tienes una colección enorme de canciones que nos hacen sentir, que nos hacen bailar, que nos hacen estar bien, yo sé que ahora hablar y con este término de timings es complicado, ¿no?, por la situación que vivimos, pero entiendo que tu objetivo es poder editar ese disco, ¿no?, poder sacar, no sé si decir cuánto antes, pero... Sí, sí, evidentemente replanteamos toda la gira, eso tenía ahora un concierto en el Luna Park que lo hemos pasado para el 23 de octubre, para darle tiempo también a la gente de España que pueda venir. Claro, claro. Es broma, es broma, es broma. Primero los de aquí y luego ya. Pero sí, estamos, digamos, lo que voy a hacer es voy a sacar un par de adelantos más del disco, sacaré tres canciones o cuatro y luego voy a sacar el disco cuando retomemos la gira, pero tenemos como cierta incertidumbre todavía, ¿no? Hay, se vislumbra una buena situación en España, ojalá podamos retomar primero los conciertos en España, pero primero va a ser así y luego aquí a partir de septiembre, así que supongo que en septiembre sacaré el disco. Muy bien, bueno, septiembre está casi, casi a la vuelta de la esquina, eso. Está aquí a la vuelta. Está aquí a la vuelta, pues estaremos expectantes, Conti, de cara a la salida de ese disco y de los próximos sencillos que nos irás avanzando. Entiendo que por ahí es un tema que estará en el disco, ¿no? Sí, sí, vale, está ahí en el disco. Muchísimas gracias por habernos recibido desde tu casa en Buenos Aires, insisto, bueno, ahora vosotros tenéis para encontrar positividad en las cosas, ¿no? Me dices que os llega el invierno, ¿no? En esa parte del charo. No es lo mismo estar confinado. en invierno. Claro, digo que no es lo mismo estar confinado en casa en invierno, ¿no? Que ya da a veces para estar más en casa. Bueno, a ver, por un lado, como te decía al principio, tenemos una cuarentena muy larga porque empezamos casi con España, tenemos 73, 74 días ya de confinamiento, pero recién ahora están subiendo mucho la curva de contagios, por suerte no la curva de muertos, que seguimos en total desde que empezó la pandemia unos 500, que cada una son historias y tal, pero quiero decir, no dista mucho de una gripe normal o de enfermedades pulmonares normales de la temporada. Entonces, bueno, por ese lado es positivo haber empezado tan pronto porque las cifras están ayudando a que esto no sea tan terrible. Pues nada, yo creo que eso es una de las crueldades de la pandemia, ¿no? Cuando venía el momento de las lecturas de cifras, que yo lo entiendo en ciertos modos de, no, hoy solo han habido 300 personas, ¿no? Y decías, madre mía, solo, ¿no? Pensando en las historias, el dolor que hay detrás de cada una de ellas, pero lo hemos entendido perfectamente en comparación con lo que está sucediendo en otros países, son cifras de mortalidad bajas y entiendo que debe haber esa precaución para que eso siga así. Coti, de verdad, pero por otro lado, por otro lado, estamos ahí con ciertos temores porque hay situaciones como por ejemplo en Perú o en Chile que de un día para otro se ha revertido, venía muy bien y bueno, y aquí está ocurriendo mucho también de muchos contagios que se están descubriendo en las zonas muy humildes, las zonas muy humildes están muy golpeadas, pero bueno, ahí vamos viendo. Sí, sí, eso también está pasando en nuestro país, claro, la desgracia de todo esto es que es algo muy desconocido y que por lo tanto todos estamos un poquito a expensas incluso de la gestión de los gobiernos de cada país, pero eso es otro tema, no vamos a tocarlo porque no quiero comprometerte ni a ti ni a mí mismo en nada, música, que es lo que hoy hemos tocado, muchísimas gracias por compartir ese por ahí y esos proyectos con nosotros aquí en España, espero que la próxima vez nos podamos ya abrazar ese reencuentro al que haces referencia en la canción ya sea en Buenos Aires, en Barcelona, pero ya sea más físico. Gracias por todo, Codi. Gracias, un beso. Un abrazo, cuídate. Cuídate, gracias. Chao.